Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física, de selectividad, y el tema es física nuclear y física cuántica. Bien, nos dice que se dispone inicialmente de una muestra radiactiva que contiene 5 por 10 elevado a 18 átomos de un isótopo de radio, cuyo periodo de semidesintegración, o sea, la semivida, es de 3,64 días. Calcular en el apartado A la constante de desintegración radiactiva del radio y la actividad inicial de la muestra. Bien, pues el número de átomos radiactivos en un instante t, a partir del número de átomos inicial, se puede expresar como n igual a los iniciales multiplicado por e elevado a menos la constante de desintegración por el tiempo. Bien, el periodo de semidesintegración es el tiempo en que tarda una muestra en reducirse a la mitad, o sea, que al final vamos a tener el inicial partido por 2, la mitad. Aquí simplificando y tomando neperianos, obtendríamos que, y despejando lambda, que lambda es igual al neperiano de 2 partido por el tiempo de semidesintegración. El neperiano de 2 partido por este tiempo, que es de 3,64 días, y esto es igual a 0,1904 días a la menos 1. Bien, también podríamos expresarlo, o sea, lambda es igual a 0,1904 días a la menos 1, o lo que es lo mismo, 2,2 por 10 elevado a menos 6 segundos a la menos 1. Bien, ahora nos pide que calculemos la actividad. La actividad es la velocidad de desintegración en valor absoluto. Y esto es igual a la constante de desintegración por n. La constante la tenemos, que es 2,2 por 10 elevado a menos 6, y n, según el enunciado, es de 5 por 10 elevado a 8 átomos, por lo que tenemos 1,1 por 10 elevado a 13 átomos por segundo. Bien, con esto habíamos acabado en el apartado A. El apartado B nos pregunta el número de átomos en la muestra al cabo de 30 días. Apartado B. Bien, y como solo dice el número de átomos, pues el número de átomos en la muestra va a ser siempre el mismo, transcurra el tiempo que transcurra. Es decir, tenemos 5,18 átomos y a medida que pase el tiempo habrá menos átomos radiactivos de radio y más átomos de otro tipo. Pero si lo que nos quiere decir, o lo que nos pregunta es el número de átomos radiactivos al cabo de 30 días, pues la respuesta sería n igual al iniciar, que es 5 por 10 elevado a 18 multiplicado por e elevado a menos la constante que hemos dicho que era, la expresamos en días, 0,1904 y por el tiempo, también expresado en días, que es de 30. Y así tendríamos 1,65 por 10 elevado a 16 átomos radiactivos. Bien, pues con esto acabaría el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.